Prepárate a recibir tu ticket al País de los Sueños. FB Radio 105.7 presenta Knockout, Knockout. Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout. Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout. Con la conducción de Juan Carlos Viteri. No ves a quien te hace abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. No sé bien, que no me quieres, y tu padre, y tu madre, que soy vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos, irresponsable. Knockout. Knockout. Dame tu amor. Es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar. En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos, siempre. ¡Oh, oh, oh! Señoras y señores, amigos, amigas, buenas noches. FB Radio, allá en sintonía de Knockout hasta las 21 horas 30 minutos, donde compartiremos el día de hoy lo mejor de la música de 1996. Este es el año que nos toca revisar el día de hoy, jueves. 15 de febrero, después de un programón el día de ayer, ayer me quedé con las ganas de seguir poniendo linda música, música romántica para los enamorados, para los novios, para los amigos. Buena musiquita el día de ayer. Bienvenidos, señoras y señores, 7 de la noche, 38 minutos. Estos momentos acaban de confirmar la noche amarilla en la ciudad de Quito, 24 de febrero. Aún no se sabe en dónde ni el rival. Nada de que no especulen que va a ser en el Atahualpa. Yo les dije que es complicado el Atahualpa. Es complicado el Atahualpa porque se está montando el escenario de Luis Miguel. Y para retirar todo, se toma prácticamente unos tres o cuatro días todo lo que se está montando dentro de Luis Miguel. Veamos en qué localidad se hará la noche amarilla. Posiblemente, quién sabe, que se haga en el Estadio del Aucas. Estadio de Liga, difícil lo veo, difícil, descartado. En el del Independiente, podría ser, podría ser, ¿qué más, qué estadio más hay? No, ningún estadio más. O a menos de que lleguen a un acuerdo con los empresarios de Luis Miguel. Que por lo menos esté la cancha lista. Va a haber mucho, ahí se está poniendo un búnker dentro de las instalaciones del estadio para tener más seguridad. Y eso, retirar, sí es complicado. Es complicado, toma sus días. Se está trabajando desde prácticamente el día sábado. Y veamos, veamos, veamos cómo va el tema. Me imagino que ya los directivos de Barcelona están conversando con toda la producción de Luis Miguel. A ver si es que se les permite hacer en el Barcehualpa, iba a decir, en el Atahualpa. Porque, vuelvo y repito, es muchísimo, muchísimas cosas que se está poniendo en el concierto para el próximo día miércoles. Y sacar eso, sí se demora unos tres días. Hubo un partido, no sé, creo que jugó el Nacional, hace varios años, donde todavía seguía material de un concierto anterior. Si no me acuerdo que era el de Justin Bieber. Que jugaron entre fierros. O sea, estaban los fierros en la pista atlética. Sí, sí, los fierros nos referimos a todo lo que es, toda la estructura del escenario, de la pared de viento que está a los costados. Está complicado, está complicado, pero veamos qué es lo que pasa. O sea, todo con billete, todo con billete se mueve. Si les dicen dos días, pero les cuesta tanto, se lo hacen. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con el billete? Porque en vez de contratar a 40, 50 personas que desarmen, y eso cuesta un billete. Para que sea más rápido, se contrata, no a 50, sino a 100. 50 personas más, y eso es un gasto, ¿no? Es un gasto para el empresario o para Barcelona, pero en este caso, que tenía que decir, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente está trabajando dentro de la estructura del escenario? Son 150 personas. Para que saquen en tres o cuatro días. Vamos a redoblar el personal. Ya no va a ser 150, sino van a ser 300. Para lograr que se saque en dos días. Miércoles, jueves, viernes y sábado, ya que quede por último las cosas, solamente sacar por la parte detrás del escenario. Eso es, pero una vez, una vez se dio el concierto, no sé qué, creo que fue el de Justin Bieber, el primer Justin Bieber, que se hizo así mismo un día, un día jueves, y el domingo tenía que estar listo el escenario. Que jugaba, creo que el Deportivo Quito, si no mal me equivoco. Pero está confirmado, no se sabe aún el rival. Le decía esta semana, ayer, antes de ayer, que posiblemente sea el Deportivo Quito. Para ayudarle al Deportivo Quito, ¿no? Entonces, veamos, veamos. Esa es la información que tenemos por el momento. Gracias a Javier, que nos escribió este momento. Me está pidiendo la foto. No lo tengo, no la tengo la foto esa de la Noche Amarilla del 2016. Estuvimos presentes, animando, siendo el maestro de ceremonias de la Noche Amarilla del 2016. Cuando perdimos 2 a 1 contra el Deportivo Quito, si me acuerdo. Vamos a ver. Por otro lado, ¿Qué más tenemos? ¿Nigual información más? Ninguna información más. El día de mañana se viene un bonito espectáculo el día sábado. A partir de las 4 de la tarde se abrirán las puertas del Estadio Rodrigo Paz. Va a haber un bonito escenario, bonitas cosas va a haber. Así que todos cordialmente invitados también a que vayan a apoyar a su equipo. Que también el próximo día jueves juega. Que hoy en 8 también juega, ¿no? La Recopa. Bueno, señoras y señores, amigos, amigas. Hoy invitados absolutamente todos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 099-577-5442. Somos parte de la programación por la noche. Hoy vamos a revisar 1996 éxitos. Los mejores éxitos, no en temas completos. Porque si no, nos tomaría muchas horas de revisar los mejores éxitos que sonaron para este año. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas. Arrancamos nuestra programación del día de hoy con los mejores éxitos de 1996. 1996. ¡Gracias! 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 En 1996 sonaban por primera vez las Spice Girls con Wannabe. Y cómo no recordar, para ese año el Quit Play Games de los Bags, Quit Boys. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos vamos. con el Coco Jambo. de be sure. presidente. de be sure. 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 20 horas 7 minutos. escuchando Mr. President. Coco Jambo. única. una canción. no tenía más con este Mr. President. ya no. no tenía ni una más. este fue éxito de todos. pero ya pongamos una más ya. ya. máximo como dos Mr. President. y después ya desapareció del mapa. que también será de la vida. de Mr. President. infaltable en las discotecas nocturnas. no mercy. where do you go? te zapas. no lenítimo. te zapas. te zapas. te zapas. te zapas. te zapas. te zapas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 negro, todavía adolescente, en ese tiempo ahí, lo llevamos en taxi, en taxi a hacer medios de prensa, a recorrer algunas radios con Shakira, 1996, como pasa el tiempo, la calle de las sirenas, ¡Cava! La calle de las sirenas, atraviesan unicornios, que son blancos, y que brincan sin parar, hacia el lado más angosto de la calle, si te fijas bien arriba, del letrero, de zapatos hallarás, aún estarás trabajando en un vestido azul, parece que solo levantan la, cuando los duendes pasan, hacia el castillo, al final de la calle, es justo ahí, donde hace más calor, oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna, oh, oh, empapando a las estrellas con pintura, y princesa pasa bailando, con vestidos que van volando, en un carro hacia azul, el dragón de ese castillo, está triste, y tiene muy mal humor, es un fuego enloquecido, lo que da calor, y la bruja su vecina, tarde y noche, un remedio buscará, porque el fuego no lo calma, ni el ventilador, podría pasar mi vida con aquel, gigante, que todo el mundo se ve, y si me acerco hasta tocar su mano, me dice que es solo un ser humano, oh, oh, imagínate a las sirenas, en la luna, oh, oh, empapando a las estrellas con pintura, oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna, oh, oh, empapando a las estrellas con pintura, la calle de la sirena, 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 princesas pasan bailando, con vestidos que van volando, y princesas pasan bailando, con vestidos que van volando, La calle de la sirenas La calle de la sirenas Qué buena canción, La calle de las sirenas, música que hace años la escuchamos, sobre todo en radio, ¿no? Recordando 1996, vamos y cambiamos de ritmo, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. Robert Miles, Children La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas de todo el mundo. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. En los años 90 y... 2016, perdón, 2016, falleció George Michael, dejando un legado de música impresionante. Como la banda de ocupación, Juan, y como solista también, George Michael. Nos vamos con los OMC Hobie Show. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. La calle de la sirenas, música que hace años la escuchamos, y algo que realmente estremeció en las discotecas. Estás escuchando a los búhos en Knockout en 105.7 FM. Aquí en Knockout, la música suena como te la imaginas. La música suena como te la imaginas. 105.7 FM Gracias por ver el video. ¡ONE CHASE! a nadie si quedarse o escapa cuando el mundo te pregunta el por qué, por qué, por qué, por qué porque da vueltas la rueda porque no te detenes yo te digo que dar es dar dar es dar no marcar las cartas simplemente dar dar es dar no explicarle a nadie no hay nada que explicar hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor yo te digo que dar es dar dar y amar mira, nene, hacelo fácil dar es dar dar lo que tengo todo me da da, 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 da no cuento el vuelto siempre es lo más da, 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 da dar es dar es solamente una manera de andar dar es dar lo que recibes es también libertad cuando estoy perdido un poco y loco por ahí siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin porque dar es dar porque dar es dar dar y amar gracias nena por tu vida una vez más dar es dar dar lo que tengo todo me da dar, da, 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 da no cuento el vuelto siempre es lo más dar, da, 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 da es tarde menos o es tarde más dar, da, 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 da cielo o infierno lo mismo da da, 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 da dar es dar Fito Paez desde su disco Euphoria 1996 hoy recordamos los mejores éxitos a través de Knockout en FB Radio que sin palabras hablan que sin palabras hablan la placa duerme en el día dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda pero ella nunca engorda por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera por un beso de la placa por un beso de la placa yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera Aunque solo uno pueda Exactamente 20.47 8 de la noche, 47 minutos A través de Knockout Recordando los éxitos No todos los que alcancemos Y por supuesto es que hay muchísimos Muchísimos Que de hecho hay algunas bandas que han repetido Y solistas de igual forma Que no solamente han tenido un tema Sino varios temas para este año Por ejemplo Desde el MTV Unplugged Soda Estéreo En la ciudad de la furia Unplugged 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 Gracias por ver el video. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. No hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me descubraré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer. Entre tus piernas. 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 Yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derriden mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la ciudad Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Buenos Aires se ve Tan susceptible Es el destino de furia Es lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultar que lo viene y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Tremenda versión del Unplugged 1996 de La Ciudad de la Furia Soda Estéreo 1996 Aunque no le entendemos nada Pero ahí estaba Chilanga Y chale con la charola Tan chonche como una chinche Más choco que la fayuca Confusca con cachiporra Te paso a andar de guarura Mejor yo me echo una chela Y chance enchufo una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pachanga Si choco saco un chipote La chotanga es muy molacha Chibiando a los que manchucan Se ven morder su talacha De noche caigo al cunga No manches Dice la changa A choros de este porocho En chifla pasa la facha Pachucos, cholos y chundos Chichiflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara Chucos, cholos y chundos Si chiflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Mejor yo me echo una chela Y chan se enchufa una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pachanga Niñero mata la bacha Y canta la cucaracha Si yo ya vive de chochos De chemos, churros y malapachas Pachucos, cholos y chuntos Si chiflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara Pachucos, cholos y chuntos Si chiflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Danzando de arriba van Ahí va la chilanga banda Chichín si me la recuerdan Carcacha y se les retacha Los grandes Café Tacuba Con la chilanga banda 8.57 Vamos con más música Entrando en la recta final 8.57 Vamos con más música Si, si, si I remember When we used to sit Oh, in a government yard In Brooklyn How about solving The crookedness I did mingle with the good people We meet Good friends we had ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? Nos vamos con uno más hasta empezar con los duros. The Cranberries Dolores Orion. Hold on to love, that is what I do, now that I've found you. And from above, everything's stinking, they're not around you. And in I, I could be helpless, I could be lonely, and sleeping without you. And in the day, everything's complex, there's nothing simple, when I'm not around you. But I miss you when you're gone, that is what I do. And it's time to carry on, that is what I do. I miss you when you're gone. I miss you when you're gone, that's what I do. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz De igual forma, hace algunos años estuvieron por acá, justo en este mes de febrero. Si no mal me equivoco, fue el 10, 11 de febrero, donde se presentó en la Plaza de Toros, Cranberries. Señoras y señores, ahora sí alistarse que se viene lo bueno. ¡Sincronización Andrea Oroz ¡Sincronización Andrea Oroz ¡Sincronización Andrea Oroz ¡Sincronización Andrea Oroz Y eso es verdad! Hasta ahora suena La Macarena. Esto salió en 1996 como éxito. Yo creo que los del río podrán vivir durante muchos, pero muchos años más con este tema de La Macarena. Único tema que les catapultó a la fama a los par de mayores ya que tendrían unos 55, 60 años ya cuando sacaron La Macarena. Los del río, los del río, 1996. Los del río, 1996 hasta ahora. Suspiro esta noche, mujer, ¿a dónde hay que parar? ¡Échale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y modificamos nuestra señal para que los clásicos invadan tu ambiente. Nuestro playlist ya empieza a sonar. Los clásicos son para ser escuchados todo el día. No cap, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap. Nuestros sonidos son inconfundibles. No cap.